Y arriba los celulares, tenemos las amarillas Castro mi reina, que bonito público Enciendo el frío, no cambiamos solos No es tu sol, no te recuerdo nada más ¿Dónde sabes que te fuiste mi amor? Si sabías, dirías que tu amor Estás triste, has parado y no me amas Que tus ojos, tus caricias, me lo pasen Que una mi noche, sin la fría y sin tu calor Y yo me di a este poco corazón Que te olvide Que te olvide y que ya deje de sufrir Yo no puedo olvidarte, mi amor Y no puedo, y no puedo, y no puedo Olvidarte, mi amor Olvidarte, mi amor Desde Huancabelica, con sentimiento y amor En el saxo, Coquito Flores Un tipo predilecto de Vintay Un tipo predilecto de Vintay Desde el jardín de los Andes peruanos De su inspiración He hecho un éxito que recorre el mundo entero Con ustedes en la primera guitarra IONSITO CHIULI PANCHITO ANCO Para mi gran amigo PANCHITO ANCO No sé qué pasó Estás a mi lado Dime por qué Me cuento nada Amor, cariño, te vi Me cuento solo con tu recuerdo Y nada más ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste, mi amor? Si sabías, mi amor Si sabías, mi amor Si sabías, mi amor Si sabías, mi amor Estás triste, aceptar Que no me amas Las beijas, las beijas Que tus manos, tus caís Por la paz Que en mi noche Si sabías, mi amor Y de morir de ese tonto corazón Que te olvide y que ya le puedes ser Lo cantamos todos, todos lo cantamos, lo creamos Y no puedes, más fuerte, olvidarte Nuestra verdad El amor es así Todo bien y se va A veces te hace feliz Todas las veces se queda y te hace feliz Y ahora se va Ya no llores Estoy yo para consolarte, mi amor Ya no llores, palomita Otro amor vendrá Otro amor vendrá Pero feliz Feliz Este sol con tu recuerdo y nada más ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste, mi amor? Si sabías, mi amor ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste, mi amor? ¿Por qué te fuiste, mi amor? ¿Por qué te fuiste, mi amor? Este triste, hace falta, que me agravas El corazón, mi amor? ¿Por qué te fuiste, mi amor? ¿Por qué te fuiste, mi amor? No puedo, no puedo, no puedo Olvidarte, amor, olvidarte, olvidarte Amor, amor, amor No puedo olvidarte, por Dios que no puedo Estás presente mil noches, mil noches de celebrar Estás tú, regresa, confío, cambiaré No me tocaré más con Víctor, sol y dulce, bajando, cargando, cargando No me tocaré más con Víctor, sol y dulce, bajando, cargando Los hermanos oscuri Amor 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 Gracias.